La inflación interanual de la eurozona se situó en noviembre en el 10,1%, lo que implica una bajada respecto al récord histórico del 10,6% registrado en octubre, la primera desaceleración en su escalada en 17 meses, aunque la corrección fue una décima menos intensa de lo anticipado inicialmente por la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat, que señala a España como el país de la Unión Europea, donde los precios subieron con menor intensidad, con un 6,7%. Por su parte, en el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual se ralentizó en noviembre al 11,1% desde el 11,5% registrado en octubre. En noviembre, el alza de los precios de la energía se moderó en la zona euro al 34,9% desde el 41,5% de octubre, mientras que el encarecimiento de los alimentos frescos fue del 13,8% frente al 15,5% del mes anterior. Asimismo, los servicios subieron un 4,2% interanual, una décima menos que en octubre, y los bienes industriales no energéticos se encarecieron un 6,1% en línea con el dato del mes anterior. Las tasas anuales más bajas se registraron en España 6,7%, Francia 7,1% y Malta 7,2%. Por contra, la subida de precios más intensas se observaron en Hungría 23,1%, Letonia 21,7% y Estonia y Lituania ambos con 21,4%.